Hola, hola a todos mis queridos semanas, soy M737, estamos aquí en la de Villagames, esto es Red Dead Redemption El episodio creo que es el 21, o el 22, voy perdido como siempre vaya En el episodio anterior llegamos de Warma, nos reunimos con la banda Robamos un tren, nos encontramos un meteorito, vimos a un hombre follarse una cabra Bueno, un cadáver realmente Hicimos misiones secundarias y creo que nos quedamos en Rhodes Creo que sí, ¿no? En Rhodes o íbamos a hacer la misión de San Valentín, digo yo, sí De San Denisse A ver si me perdonáis un momento Vale Voy a poner el tweet, directando Dos notificaciones A la mierda Vale, pues vamos a continuar Pues eso, que voy perdido Supongo que vamos a hacer primero esta misión Es la del profesor, ojalá si ya no nos queda ninguna misión más Hacemos esa Y luego Hacemos la segunda ¿Quién es esta? Damisera o Napuros Luego hacemos... Ah, esta es la de la mujer desconocida Ah no, es la artista Bueno, luego hacemos esta y luego la principal Perdona ¿Por el amor de Sir? Eso del Kellornianismo ¿Y quién está tocando la tuba? Nos estoy acercando Hay alguien ahí O sea, es la señora otra vez de... La que quiere votar Me acuerdo el nombre, pero no me... Con esto ya hemos hablado Con esto ya hemos hablado Generalmente el hombre suele ser muy subnormal Y las mujeres Bastante más listas de lo normal O sea, no de lo normal Me refiero que son superiores a nosotros Siempre En todo No sé si es un comentario machista Lo que acabo de decir La verdad Estoy bastante perdido en ese tema Pero vaya que A mí siempre me han parecido Bastante superiores a mujeres En todo O sea No es por decirlo Y mira que yo soy De humor negro En plan de De rollo Chiste negro De machista y tal Pero Que no soy nada de eso Obvio Necesito mi caballico Ay No fuimos al teatro con la mujer ¿Verdad? O sea, en plan de con nuestra La amada esa La La ganta mañanas Tío La que quería que le echáramos Un cable al padre Y le dije No Se fue, ¿no? O sea, desapareció O sea, lo entendió En plan de Le dijimos No No me cae bien tu padre Me ha tratado mal Búscate la vida Era lo más comprensible, tío No, 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 no No, 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 no RESTAURANT ¿Dónde tengo Objetos? Que necesito Recuperar algo de vida Ya estoy a full Tío, por favor Uy, qué Ay Qué asco Esta mañana he estado a punto de volver a jugar al Al Red Dead Online Pero es que también me da cosa jugar solo O sea, en plan de Por si caso, luego juego con gente Epa Que no vayamos tan dispares A la hora de Yo qué sé Que yo tenga de repente 50.000 Y el otro 5 ¿Sabes lo que quiero decir? En plan de Que vayamos a la par Para que no Para que podamos ayudarnos Entre nosotros No sé quién era el otro Venga, jabito Joder, cállate un momento, tía Que te estoy ayudando A ver Vamos a enterarnos de lo que pasa Yo qué sé Gracias, mister No sé cuántas veces Tengo que dejar a dejar Ese chico Pero él siempre viene Después de mí Estoy feliz de que está muerto Ah, claro Venga Me va a dar O menos mal que la animación Bueno, con Dios Pero bueno Tisco de bicho Joder 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 1,21 Yo cuando veo un dólar No me desanimo Oli Soy Clara Hola, Clara ¿Cómo estás? Cuando veo Oye, están allí Cuando veo un dólar No me desanimo O sea Roba el carro Esta ¿Va bien? O esta Ya está Merendando Me están llamando ¿Quién con eso? Orange Merendando Que están merendando Clara Yo solo quiero el carro A mí Dejadme en paz No, 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 no No, no Voy a robar Son de chorizo y queso Que juego tan easy No es tan easy Es simplemente que Pues te dan un D-Dye Y el D-Dye lo arregla todo Ya está O sea, da igual lo que Da igual la situación en la que estés Si tienes D-Dye La solucionas A ver Generalmente intuyo que es para Para que te sientas realmente un No dentro del personaje Pero sí en plan de como Superir al resto Como que eres el El mayor pistolero de todos Para que te enganche Para que te atrepe Atrepe o atrepe he dicho Yo antes estaba A mí me he merendado Me he zampado Dos cucharas de nocilla Y luego para adelante No sé, yo creo que estás borracho Ojalá No, 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 no Que se me va Espérate Tengo la solucionada A mis problemas Ya está Ya va solo el carrito No sé, yo creo que estás borracho Ojalá nocilla Pero no te estás comiendo Un sándwich de chorizo Y queso ¿Para qué quieres nocilla? ¿Qué mezcla quieres hacer? O sea Bueno, a ver Yo he probado el chocolate Con chorizo Chocolate con chorizo Ojo Ojo Que se dice pronto Pero está todo rico El chocolate con chorizo Un trozo de tortilla De espinacas Más vaso de colacao Bueno, a ver No será peor Que mi merienda De hace una semana o dos Que me zampé ¿Qué es problema? ¿Querés que paré Me iba a quedar de dos hostias? Que me zampé Una pelota De estas de cocino Al entrar cual En plan de la vida Y dije Uh, pelota Como si fuera una manzana Tengo sándwiches De chorizo y queso Muchacha Dos sándwiches de chorizo Y queso Un trozo de tortilla De espinaca Más el vaso de colacao Tú vas a acabar reventando El caballo no está lejos ¿Verdad? El caballo me sigue Sí, el caballo viene Bueno, a ver ¿Qué quiere el loco este? Muy buena, guapetón Hola, Fede Ya me he quedado a gusto Eso es lo importante Me quedo ciego, coño ¿Qué tal? ¿Traficando alcohol? Sí Acabamos de matar a cuatro personas Por 400 litros de alcohol Pero sí Está bastante bien el asunto Son misiones secundarias En pocas palabras O sea, intento quitarme las encima Todas las que pueda Menos las de colección No me gustan nada las de colección Creo que está borracho Pero que yo no estoy borracho, chacho ¿Por qué piensas que estoy yo borracho? Sí, eléctrica ¿Quién es el jefe de policía? Buen rato Buen rato Y la persona por cada 100 litros Claro Chacho Ja, ja, ja Bueno, me voy a hacer cosas de casa Ya jugamos ¿Qué pasa con el chacho? Esta se nota que hace frío El tío que visita realmente no borracha Bueno, oye Hay veces que he estado en tirantes Y en invierno Ah, que no me puedo llevar la esta Hay veces que he estado en tirantes En invierno Yo duermo Yo, bueno, también Todo el año yo duermo Con la ventana abierta Eh, un cerdo Pero bueno ¿Qué? Colega, ¿qué? ¿Qué es un cerdo? ¿Qué lo mata a una persona? Que me lo... Joder Vámonos Que me lo como Ah, toma Por culo, cabrones Pero no por ti Yo lado del tío del juego Que te revisó Las botellas Ah, bueno Eh, aquí Son americanos Da igual Cualquier duda que tengas No, es que es americano Es normal en ellos Yo no dudo que tú estés borracho Pero bueno Por favor, Fede Me estás Me estás ofendiendo Porque piensas Que estoy borracho Si no he hecho nada Se busca Investigando Oje, le den por culo Yo me la hago Me pienso Para el cerdo entero Acábate eso ya Por Dios Llevamos Eh Creo que este es el El episodio 21 Y llevamos el 60% Está bien Está bien Joder He perdido Sí, sí, sí Vamos a comernos el cerdo Salud No puedo cocinar el cerdo ¿Puedo cocinar el cerdo? Pero sal Que quiero que cocines Cocina, hombre Dejaos a junto a fuego Crear, cocinar Crear, cocinar Café Carne de aves Sútil Sin sazonar Eh Intuyo que será Que será Sara Sara Intuyo que será esto Del cerdo entero Me han dado una porción ¿Qué has hecho con el resto? Vete para adentro Que no pasa nada Me cago en la puta Un cerdo entero Para ti solo Ahora me voy a hacer Tricas sin sazonar Con menta Con orégano Con tomillo ¿Y dónde se hago todo eso, primo? No voy a ir al supermercado Lo compro, colega La verdad es que tengo ganas de acab No me lo he comido La verdad es que tengo ganas de acabarlo Porque tengo Como bien sabéis Bueno, y si no lo sabéis os lo cuento Eh Más juegos que jugar ¿Cuál es el siguiente? No me acuerdo Al final más El siguiente Creo que iba a ser El Star Wars El Fallen Order Ese me llamaba bastante la atención Me acuerdo que lo vi Y dije yo Hostia Tiene pinta de estar guapo Me acuerdo que llegó Reyes Y me dijo Mi tío ¿Eh? ¿Qué quieres para Reyes? Y yo Pues oye, mira Esto Hostia, hostia, hostia No, o sea Mi tío Mi tío Mi tío Mi tío me dijo Que él iba a pedir a los Reyes Por si acaso Ah, sí Una cafetera Venga, va ¿Queréis café? Vengo a hacernos un café Eh He escuchado algo ahí Que hay que jodrilos, colega Cocina lo mismo, por favor El café americano es así O sea, es agua caliente Y hacen Ala, para adentro Vale Vámonos A tomar por culo Desmonta el capo de mundo Y sacas Ah, esta es la de la loca Esa, ¿no? Bueno, la de la loca Digo yo La de Ya lo diré La de la La de Tío, la de John Wayne O John Wayne Tío, el viejo Chocho que nos cargamos En el episodio anterior A la que le tuvimos Que hacer una Una foto Tendríamos que haberle Echado una foto Al cabrón del viejo Estuvimos cortos ahí, eh Podríamos haberlo hecho Eh Se me olvidó Pero podríamos ir a No puedo limpiar Las armas encima Del caballo, ¿no? Intuyo Parece ser que no Podríamos haber echado Una foto Al Al profesor Pasa Problemas, eh Esto por culo ¿Qué hagas? No se pensaba Que se iban a asustar Y iban a salir todos corriendo Para mí Yo que soy en plan No podemos movernos de aquí No sé qué, no sé cuánto No sé qué, no sé qué No sé qué No sé qué Pegaos otro tiro Y se activa Lo del NPC corriendo ¿Podemos entrar al restaurante? ¿Ves? Esto es algo que Bueno, a ver Que tampoco soy yo Diseñador aquí de Este es el pavo de Buenas tardes Aquí no hay nadie Ese era el pavo de los De los gorritos, colega Yo estaba diciendo algo Antes de De meterme ahí Ya me he perdido Estaba pensando en algo del juego Y se me acaba de olvidar No sé qué era Tío, ¿qué estaba hablando, colega? Ah, que se podía entrar al restaurante Bueno, da igual Ya probaremos en otro momento Ah, sí Ya me acuerdo ¿Está pegando tirones o soy yo? Está pegando tirones, eh O sea, me está pegando tirones a mí Eh, que digo yo Que, tío, el Red Dead El 2 O sea, este de aquí No tiene tanta casa No tiene tanto ¿Por qué hay policía por aquí? ¿Por qué me están buscando? No me buscan Simplemente Las marcas ya está Vale, ok Eh A lo que me refiero O sea ¿Por qué no meten Me tiraron Vale, 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 vale Tío, no quiero más problemas Me va a tocar pagar la recompensa La pago y ya está ¿Qué te pasa a ti? Ya está, ya está, ya está La mando a este niño Venga A pagar la multa A hacerla más Oh, la última vez Que nos metieron en la cárcel Vino O sea, por nosotros Y está claro Que Dash no va a venir A por nosotros El hijo de puta Mala perra Hijo de malayena Qué víbora él El Dash Y el Mike Ari te cuento, colega O sea, en Dennis Las seis de la mañana Menos trescientos ochenta y pico Chacha Dejadme ir a la armería Espérate Aquí dentro Hay una misión Pero en el mapa No sale Ahora sí que me sale En el mapa A tomar por culo Hijo de puta Mamá huevasos Que estamos al lado Coño Se me relajan Todos Que ahora ya he pagado Mi deuda Ya soy un hombre nuevo Mentira Pienso cargarme A todos los que pueda Antes de morir Buenas tardes Hijo el primero Hijo de puta ¿Qué te haces? Munición ¿No hay capuz? ¿Se me ha dicho? Bueno, yo me lo llevo todo ¿No me he dado a comprar En plan de En global? Hostia, pues voy No voy mal de cosas Estoy bastante bien Voy a limpiar Las armas fuera Limpio las armas fuera Y luego A ver Aquí, exacto Limpiamos Limpiamos las armas Y luego entramos A por A por aceite Que tampoco están Tantas desgastas Pero Bueno Esto también es una Verdadera putada El tener que estar Limpiando la java 2x3 Porque tienes que asegurar De No tengo mis escopetas Vamos a ver Las que más Tocas estén No me interesa esta Y estas Voy a poner esta Pero ¿El arco se puede Limpiar? Ah, el arco no se puede Limpiar Simplemente Es estados En plan de Estados nulo Estados nulo Estados nulo Claro, es que esta Ya ni las uso Esta no la uso Esta no la uso Me voy a poner esta Y me voy a poner Me voy a poner Me voy a poner Estados Voy a limpiar estas dos Por si acaso Por si acaso Una no la uso Y la otra si Debería haber alguna manera En plan de rollo Limpiar las armas Automáticamente En el campamento Limpiar todas Limpiar todas tus armas Te tiras ahí Pues eso Hasta la noche Mismo Yo que se Te hacen un lapsus De tiempo Y te quedas Limpiando Hasta la noche Ojo, son muchas armas Bla, bla, bla Bla No puedes limpiar esta arma Porque no tienes aceite Para armas Bueno, ya no me interesa Ya tengo todas las armas Limpias Así que te dan por culo Y mis escopetas Ya las tengo limpias Mis pistolas Ya las tengo limpias Pues ok Eh, espérate, espérate Me falta esto Ya Ahí está la loca esta Ah no Es el pintor Ok Ok ¿Por qué se ha vestido como eso? Oh, soy un hombre querido Persecutado Por mi arte Lo malo Lo malo No creo que La arte es el problema En Pari Dicen que Leave Go far away No nos entendemos Aquí Dicen que Voy a Saint-Denis Dicen que Eso no es suficiente Me parece que Están bien Pero no importa Ahora Voy al Pacífico Siempre me dicen The light there Is perfect For my work So long as They weren't telling you That just to get you On the other side Of the world Perhaps It doesn't matter Help me get to the next ship They are watching the port And I need a chaperone Oye, ¿puedo quedarme con el abanico? ¿Quiero el abanico? O sea, este se va ahora a Sudamérica, ¿no? En tuyo Que yo estoy pensando O sea No es spoiler Porque Estamos a A 2021 A barzo de 2021 Y hace tiempo que salió el Cagé en su bar ¿Y qué? O sea, ya Ya La gente ha tenido tiempo De saber del juego Y si está viendo este vídeo Ahora ha visto cualquier otro vídeo Antes del mío La verdad Arthur está enfermo Eso lo sabemos todos Y encima En esta época O sea Encima en esta época Que puedes contagiar A quien sea A la mínima Estás cruzando con todo el mundo Y estás hablando Con un montón de gente Podrías empezar Literalmente Una pandemia mundial Tú Arthur Podrías ser El antiguo hombre Que se come un murciélago Eso me hace mucha gracia El día de mañana Cuando mis hijos me pregunten ¿Cómo empezó la pandemia? Pues empezó un tío Que se come un murciélago Se quedarán Lo que estaba diciendo El viejo este Y yo Pues sí, que sí Y mis hijos Le tiran a mis nietos A la abuela No a la casa A la abuela Que está chalao Pegar un puñetazo Ya está enfermo O sea Este ya está enfermo Me lea un puñetazo Contigo ¿Por qué ha saltado Ese hombre Eso? Ha saltado Venga A moverse de aquí Venga Hijos de puta El doctor se ha acojonado Mira Se va corriendo Porque tampoco está tanto Se me ha quedado La pistola ahí Por un momento Estaba pensando Estaba hablando por teléfono ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué se ha metido aquí dentro? Que de repente veo cosas moverse O gente saltan Y me quedo loco Creo que la pistola Se ha quedado bugueada O sea La pistola se ha quedado bugueada Se van a llevar un susto impresionante Impresionante Buenas sueltas a todos No me han necesitado para nada Podrías haberte venido Tú solo ¡Pero, pero, 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 bueno! ¡Me cago en tú! ¡Pero que parísa me está pegando ¡Un momento! ¡Pero, pero, 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 bueno! ¡Pero que me estáis desarmando! ¡Me están desarmando! O sea, casonete continuo Charles Chatellay ha muerto Pero si ha sido un segundo Un segundo Que lo he perdido de vista Madre mía A tu colega Si les pego un tiro de primeras ¿Pasa algo? ¡Hala! ¡Con Dios! ¡Jones! ¡Vamos, mejor esperarte que el barco se quede en su ¡Ahí está, hombre! ¡Vamos, tú realmente eres un cabrón! ¡Ahora no tengo la opción de que quede en su ¡Venga, con Dios! ¡Adiós! ¡Mierda, mi amigo! ¡Tienes tiempo! Si no te gustan en las islas ¡Pengan a seguir en la Paz del Sur! ¡Ah, sí! ¡Soy ahí! ¡La luz es realmente fantástica! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Este tío está pegado! ¡Es un buen personaje, eso sí! ¡Belito denunciado! ¿Belito denunciado? ¿Belito denunciado de qué? ¡No sé si estos cabrones se querían cargar a mi colega! Tiene que haber algo... Tiene que haber alguna manera de... ¡Mientras no entran al barco! ¡Vamos! ¡Tiene que haber ese cabrón aquí! ¡Belito denunciado! ¡Belito denunciado! Solo son dos, eh Pero es que tampoco quiero... Tampoco quiero liarla Mi intención no era esta Pero bueno ¡La voy a palmar aquí! ¡La voy a palmar aquí! ¡Déjame subir a un barco, cabrones! ¡La voy a palmar aquí! ¡La voy a palmar aquí! ¡Pero qué hijos de puta! ¡No puedo tomarme nada! ¡No puedo tomarme nada! ¡Venga, Arthur! ¡Compañero! ¡Que tiene que haber una escalera por aquí! ¡Ya está! ¡Adiós, Arthur! ¡No! ¡Tío! ¿Qué Arthur se hago con un charco de agua? O sea, ¿de qué te sirve nada si luego no aguantas nada, hijo de puta? ¡Venga, me voy a meter un chile! ¡Ostia! ¿Tú es que es? ¡Es fresa, tía! ¡No puedo darme puta! ¡No puedo darme nada! 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 ¡Se me están... ¡Buenos días! ¡Qué recompensa tengo que pagar! ¡Tengo que pagar! ¡Tato apagado! ¡Wow! ¡Tengo una boca! ahora vamos a hacer la misión del profesor os juro que tengo la boca que parece que me haya metido un limón es que los autobuses no hace falta soltarlos o mejor o ¡Suscríbete! Este es el misterio que no está resuelto aún, ¿verdad? El Red Dev ¡Suscríbete! Este es un señor que no se sabe aún, ¿caí aquí? ¿Puedo pasar? ¿Nunca había entrado aquí? ¿Ves a lo que me refiero? O sea, es que son edificios pequeños, o sea, no cuesta nada... Bueno, a ver, no cuesta nada Que esté bien detallado, sí, pero... Me carga la puerta Lo siento, lo siento, lo siento La máquina de ejecución compasiva Me cago en la puta Que mal lo vendes Quiero demostrar su invento aquí Ah, estoy familiar con el hombre y su trabajo Te diré lo que, te daré un premio Pero te va a costar $100 en feces ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hey, mira... Esto te saldrá dinero en la larga Y, uh... ¡Venga, va! ¡Esa es menos que $100! ¡La mitad! ¡Que está de puta madre! Me gusta el dinero invisible Significa que no las da nada ¡Esa es tu permiso! Depende de las usuales formales Of course Such as, uh... Finding a suitable candidate For a humane despaclar I'll tell that to the professor Good luck Ay ¡No! Lo raro es que no hay muerto ninguno de los dos aplastados ¿Dónde vas? Como que cuídate por dónde vas Con tu puta madre Es un accidente, gilipollas ¡Es que auxilio! Que no te he hecho nada Te he pegado en empujón Para que te callaras la boca Madre mía, que... ¿Ah? Estos del antiguo este Son más delicados Más piel de cristal Un empujoncito ¡Auxilio! Pensaba que me mataba ¿Cuánto llevamos? 40 minutos No está mal ¡Pretalea, Arthur! Oh, ya empieza No pinta bien No pinta bien Te vas a morir Ni no ni no Nino al menos hay alguien compasivo se está molestando en ayudarme no está bien, ¿la vas a ciñar? un momento, no tengo un momento compañera vale, madre mía sentarse this is america ah, tocapeja te puedes estar muriendo, pero... ah, ok, ahora aquí, respirar otra vez déjame ver tu lengua, diga ah ah ¿qué es? no hay buenas noticias supongo que no hay tienes tuberculosis te lo siento por ti, hijo es una cosa maldita lo que te lo dices eres muy maldita es una enfermedad progresiva y te estarás... lo mejor es la resta y salir de donde quede y seco y tomarlo fácil es posible? claro, puedo tomar mis ventas en mi club de país en California no 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 es posible por lo mal como dije, estoy muy desculpado sí, bueno espera, espera déjame darte un poco más energía energía hoy yo me acuerdo cuando jugué por primera vez que que lo viste así que lo ves así de primeras y tal y te quedas en plan de su puta madre espérate Sadie Alder por qué hay un puto ahí por qué hay un puto ahí lo estoy intentando abandonarlo lo antes posible pero... al Milton ese le vamos a pegar un tiro en las tripas que es que lo vamos a dejar maldado Edith no me acuerdo ni quien es Edith colega o sea yo que sé ha habido un corte eh un bajón de... joder colega lo estoy intentando pero es que... se te están pasando por la mente todas las palabras, todas las frases que te han dicho ¿no? en plan de... de que estás yendo a peor, de que... de que no es correcto lo estás haciendo no... 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 ya estamos saliendo ya estamos saliendo ya estamos saliendo ¿ves? si fueras... si fueras... si tuvieras humor... humor digo yo... honor bueno... tendría... eso habría sido un ciervo... salen... salen de... salen de la calle y ya estás... vamos... me ha come un mundo uaaaaaaaaaaaaaaah No sé al final cómo ha sido La Playstation 5 Pero vaya A ver si mejoran lo de la refrigeración Nada bueno No 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 y el suelo joder me pica esto que flipas eh te lo juro es un amigo que te hablé, señor morgan ah, sí, Arturo Bullard, en tu servicio, señor, en tu servicio Arturo morgan bueno, es un buen día fresco para volar, señor un día como hoy en Ocras habría hecho a través del mar ha, 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 ¿crees que has volado antes, señor? no es bastante algo, bastante algo ahora, pon esto en y volviendo ¿no? ¿no está llegando? ah, bueno, las mujeres no pueden volar, señor ¿estás lo malo? no, no, señor, hace terrible damage a ellos, a sus vapores pensaba que todo el mundo sabía sobre eso ¿por qué una flor de delicada, como la señora Adler? jajaja, el cielo de arriba Orvalo, ¿no? jajaja 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 ¿solo me he estrellado tres veces? jajaja 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 yo tengo que seguir subiendo la barra blanca es la que se está subiendo o es la amarilla no lo entiendo yo sigo dándole continuo a esta altura para acelerar aquí la correcta no hay que pasarse a ver dentro de lo que cabe o sea la vas a palmar pero qué pedazo gustazo tazda colega donde tengo yo aquí bueno aquí podemos aguantarnos ay que la cago pinche estupidazo a ver aquí al menos podemos ver la ciudad mejor que estar por encima del todo prefiero esto no al menos lo ves tengo un huevo duro en mi bolsillo por si lo quieres la verdad es que bastante impresionante que me digan eso así que si me puedo preguntar lo que te ha interesado en el avión de la avión me va coño vamos a ver si llegamos una puta vez esa es la prisión intuyo es esta no si tiene toda la pinta tiene la pinta de que es esta la pinta de que es esta boca hago así me mantengo ahora tengo que bajar lo raro es que no nos disparen ah ya está ya nos mantenemos hmm the wind well this is most unusual relax mr. Bullard take over keep us well away i'll do my best this filly isn't the easiest to control y'all know no I i Esto no era lo que tenía que tener en cuenta. Eso no es él. Bien, él es muy difícil. Se ve un poco desesperados, ¿verdad? Parece que... Es difícil de decir, pero... Sí, eso es él. ¡Tira para arriba, chacho! ¡Tira para arriba, chacho! Nada, H, deja de quejarte, hostia. Ha sido una aventurilla que hemos tenido entre los dos, algo para recordar. Ya será para menos, hombre. Exagerado. Las específicas de este trabajo no han describido a mí de todo suficientemente. Bueno, ya está terminado. Al menos nos invitamos la morga de tener que conducirlo. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos a recargar, Arthur! ¡Me cago en la Verche! ¡Vaya! 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 Ahora ya está. ¡Al hoyo, hueva! ¡Ay! ¡Vamos! Está muerto, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Pobre hombre! Él no estaba haciendo nada y... ¡Ay! Eso sí que me ha picado ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Cállate hombre! ¡Que ya estoy llegando! ¡Vale, vámonos! ¡Ah! ¡Que la tengo que subir yo! ¡Pero muchacha, sube tú! ¡Que no puedes! ¡Vencio propiedades! ¡Vencio propiedades! ¡Vencio propiedades! No está mal. Espérate un momento. Aquí. Ya está. Pero bueno, por favor. Bueno, tú cúbrenos. Ah, que hay alguien más por delante. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Ah, que hay alguien más por delante. Oh, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Tío, que yo quiero las pistolas. mira que cabrón no hay más pues agaso no me quedan malas no 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 No, no, no. Porque nosotros vamos asegurarnos de eso. Nosotros tenemos nuestros problemas con los longos, ¿sabes? Dutch va a querer verlo, ¿sabes? Sí, dutch. Él no nos ayudaría con Marston. Y nuestra situación es realmente arruinada ahora mismo. Tú sabes cómo las cosas son. El bastardo va a ir a la espalda. Yo voy a asegurarnos de eso. Closamente seguido por Marston. ¿Tienes visto? Sí, en el campo. Creo que en América muchos siguen haciendo trabajos forzados, ¿no? Y no puedes negar qué hacerlos, creo. No, no está detrás de las barras. Entonces, eso es lo que vamos a hacerlo. Bústalo desde su trabajo. Creo que... Es mejor que solo los dos de nosotros nos vamos. Sí, porque el resto está con dutch. Bueno. Vamos a sajear, ¿eh? ¿Por qué me dudéis que no voy a sajear? ¿Qué son pieles? Que creo que solo puedo vender. Los del río no sé si voy a poder acogerlos. Acogerlos, no acogerlos, perdón. Aceite para armas. Me gusta eso. Mira, se nos ha olvidado. Soy imbécil. ¿Os acordáis cuando he dicho... Vamos a acercarnos a... A la tienda de armas. Comprar toda la munición, todo lo necesario. Blam, pam, pim, pam. Muy bien. ¿Qué se nos ha olvidado? El aceite para armas. ¿A qué habíamos ido desde un principio? A por aceite para armas. Pues eran menos de lo que parecía, ¿no? Anillo con emblema de pata. De plata. No, de pata. De pelleja. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá. No quiero coger a la Driscoll. Ahí está. Ahora mismo solo tenemos... Hola, guapo. Hola, Gray. Ahí mismo solo tenemos una misión, ¿no? Bueno, sí. La de esa de Aldi y la del profesor. No lo podemos pensar. Lo de la silla eléctrica estaría bien acabar con ello. Vamos a hacer la misión principal, luego la silla eléctrica. Va bien. ¿Cómo va, majete? ¿Cómo van esas prácticas telemáticas en las cuales no te mueves una mierda? Perrero. Just hold on there, boy. 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 Bien, bien. Perfecto. Y ya veremos dónde hago las prácticas al final. Tendré que... Tendré que mirar empresas. Porque tengo algunas miras, pero es que son hoteles. Y a mí... A ver, para el que no lo sepa, yo estoy estudiando cocina, ¿vale? O sea, eso de primeras. La cosa es que... Hoteles no es que me haga mucha gracia por el tema de... Por el tema de comensales. Más que nada porque, a ver, no me gusta... No me gusta trabajar... No me gusta... A mí no me gustaría trabajar en un restaurante. Yo quiero trabajar en colectividades. Colectividades es... Si es cocina, pero es rollo... ¿Cómo lo explicaría? Rollo como un hospital, una residencia, un colegio. ¿Vale? O un catering. En plan de... Tú llegas a tu hora... Y sabes para cuánta gente tienes que cocinar. A ver... A mí no me gusta el estrés. Cuanto menos estrés pueda tener en mi vida, mejor. Tú haces tus 300 kilos de ensaladilla y se acaba la carta prehecha. Exacto. Es rollo... Eh... Ahí hay gente. O sea, no es la carta prehecha. Es un rollo... ¿Cómo decirlo? Como un... Por ejemplo, si me dijeran... Vamos a trabajar en un menú degustación. Pues oye, tampoco estaría mal. Pero que tiene una diranidad ahí. Ahí vamos. Ya tiene dinamita ahí puesta. Lo que voy a hacer es... Si estos son los cabrones que estaban ahí... No hay nadie. O sea, yo lo he dicho. O sea, a mí... Trabajar a gusto. Trabajar a gusto. Entrar a mi hora. Salir a mi hora. Que eso en cocina. O sea, hay mucha gente que dice... Pues es que para eso no te metes a trabajar en cocina. Sí, sí que me puedo meter a trabajar en cocina. La cosa es que... Pensaba que venía. La cosa... Es el sueño de mi vida. Trabajar a gusto. Yo trabajaba a gusto... En el horno. Lo que pasa es que... Le echaba más horas que un cabrón. Entonces, pues... Acabó siendo en plan de... Ya no estoy trabajando a gusto. Puñado de billetes. Puta madre. Otro puñado de billetes. Uy, 40 pavos me he ganado. Qué bien. Pero la mentalidad es que si no trabajas a disgusto... No estás trabajando. Exacto. O sea, es como lo que me pasa a mí... Es lo que le pasa en cocina. Me dicen en plan de... Es que... Eso no va a ser... Eso no exista en cocina. No sé qué, no sé cuánto. Sí que existe, coño. Tiene que existir. Que tú estés en un trabajo precario... No significa que todos tengan que ser igual. Y que todos... Tengan que ser así porque así es la cocina. No, perdona. Así no es la cocina. La cocina tendría que ser... Tu trabajador entra a tal hora y sale a tal hora. ¿Quieres horas extra? Pues le pagas horas extra. Pero tampoco abuses de las horas extra. O sea... No me jodas. Porque sí, de vez en cuando... Pues bueno. Oye, que hace falta... En plan rollo... Oye, hace falta... Un salto mentalidad pa' yo. Una mentalidad... Que estamos todos explotados y así es lo normal. Eso... Así es como tal... O como lo de... Guau, es que no aguanto a este. No sé qué, no sé cuánto. Y lo típico que te dicen. En plan de... En todos lados cuecen habas. ¿Y qué? Que no quiero aguantar a las habas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me come tres cojones que otros cuezan habas. Yo no quiero trabajar con un sumo mal. Exacto. Es como lo de... Si no estás a gusto en un trabajo, pues chico, te vas. Ya está. Uy, que me equivoca de botón. Perdona. Si no estás a gusto en un trabajo, te piras y ya está. Eso sí, te buscas otro, no te quedes haciendo nada. O puedes simplemente estar trabajando y que tu jefe te está explotando, que tu jefe te está maltratando por cualquier forma posible. Bullying o cómo era. O moving, creo que era en el trabajo. Moving. O sea, chico, te buscas otra cosa y luego cuando encuentres otra cosa, le dices a tu jefe, mañana ya no voy. Te he preparado el finiquito, te he preparado todo, que me piro. ¿Cómo me vas a dejar así? Sí que sí que te den por culo. ¿Me llevas comiendo... Me llevas explotando no sé cuánto tiempo? O sea, no te jodes. Debería haberme traído... No quiero un fusil, yo quería mi escopeta. Váyase a comer pilil, la jefe. Exacto. Yo voy a pegar un navajazo que se va a cagar. Y si te dice algo, le dices que eres maricón. Me la pico, puta. Por si acaso. Eh... Fósil de cerrojo. Espérate un momento. Espérate un momento. ¿No puedo saquearlo? No puedo saquearlo. Yo hoy he discutido como mucho con mi padre y eso por alguna razón le cabrea mucho. ¿El qué? Es una pelea interminable. Pero ¿por qué has discutido con tu padre? Por todo este tema, en plan de rollo del trabajo y tal. Tengo las mejores prácticas con el mejor sueldo dentro de esto. Pero son online. ¿Y qué? Y dice que eso no son prácticas. Ya, bueno. A tu padre lo siento mucho. A tu padre que le... Me parto las piernas. Me sigo al campo. Hay gente que nació para ser gilipollas. No lo hace a posta. No lo hace para tocarme la polla. Ah, bueno. Hay mucha gente que... Hay mucha gente que sí. Te entiendo perfectamente. No te preocupes. O sea, no por algún familiar ni nada. Simplemente que te entiendo que conozco a gente así. Pero eso es tener... Pues mira. Suerte en tuyo. Suerte en no acercarte a nadie así. Espera, un tiro. O sea, eso lo del trabajo es complicado. Es como a una compañera mía le dijeron otro día en plan de... Si quieres aprender de verdad, si quieres ser una buena cocinera, una buena profesional... Tienes que ir a un restaurante, a un hotel, tal... Y decir, quiero trabajar gratis. Y es en plan de... ¿No? No. Quiero ser esclavo. Literalmente. O sea, llevo escuchando durante dos años a profesores míos decirme eso. En plan de... Si quieres aprender, vete a un restaurante, a un hotel y trabaja gratis durante un año. Así, aprenderás mucho y eso en plan de... No. No quiero que me exploten. Quejémonos de lo mal que llevan el país los políticos al aceptar la... Pero aceptamos la precariedad. Exacto. La gente se valora... No, la gente se valora... La gente se valora cuando tiene algo de experiencia, cuando ya tiene las cosas solucionadas. Cuando no las tenía... Cuando no las tenía, mira. O sea, es como... Yo ahora, por ejemplo, dentro de... Que bueno, también depende de la mentalidad y cómo te hayas creído. Quien tenga mentalidad de pobre, tendrá mentalidad de pobre toda la vida. Pero quien haya nacido con una familia buena y esté a gusto económicamente, por decirlo de alguna manera, no va a tener esa mentalidad que tenemos tú o yo, por ejemplo. Pero que me cago en la puta. Que unos profesores... Que tu profesor... Que profesores a sus alumnos les digan... Trabajad gratis. O si tenéis que echar horas, echarles horas. Que así es este trabajo. Es en plan de... Tío. Estás quitando las ganas de seguir adelante. Hay mucha gente de mi clase que no va a hacer un superior por eso. Porque le han quitado las ganas. Al principio del año pasado, me acuerdo del profesor que dijo una pregunta. ¿Quién quiere hacer un superior de cocina? Y todo el mundo levantando la mano. A finales de ese año, levantamos la mano cinco. Y a finales de este, no hemos levantado la mano a ninguno. Y es en plan, ¿de qué ha pasado aquí? Y es en plan, no sé. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Pudo es un normal? Bueno, tú. Mi centro es... Mi centro es una... Es una mierda. Así te lo digo, una mierda. Y los profesores mandan lo mismo. Se libran dos o tres. El resto, por mí, se puede quedar en el paro. ¿Verdad? Él está insoled y no hay. ¡Verdad, Miliken! ¡Verdad, y voy a matar a él! De menos que me traje a John Marston. ¡Verdad! Ten un minuto. Estoy recordando. Un, dos, tres. ¿Miliken? Sí, señor. ¿Verdad, por mí? Tengo algo que hacer. Sí, señor. Claro, señor. ¿De un o cuatro? es bastante conmigo esta escena pero quitarle los grilletes pero bueno pero me han salido esos dos tengo no tengo explosiva un tiro muerto no está mal hijo de puta corre perro corre corre me he cargado un caballo lo siento mucho bueno me da igual corre Arthur corre si claro cúbrete ahí no te joden o si ¡Vamos, coño! Me voy a tener que tomar algo para la vida, ¿eh? Estoy... ¡Corre, cabrón, corre! ¡Como tu queso! ¡Como tu queso! Ya está, ya está, ya está. Ya hemos llegado, ya hemos llegado. Iba a ver agua, pero no puedo. Bueno, es que os lo veis, ¿puedes hacerlo? Dale la mirada, ya. No te rías tanto, Mastón, que... Ah, vale. Es como lo típico de los juegos de multijugador y todo eso, en plan de... Un equipo contra otro equipo. El azul contra el rojo. El azul va ganando y el rojo va perdiendo. El azul... ¡Ja, ja! ¿Qué perigas hoy? No sé qué, no sé qué. De repente el rojo empieza a remontar. De repente el rojo, si los chicos de Los Juegos continan a perder tiempo. Ah, eso es nosotros, Dime. ¡Hey, Arthur! Gracias. No te imaginé. me apetece trochitén cuidado no sé el jabalí de quién es ¿qué pasa en San Denis? ¿está Abigail bien? ella está bien, Jack también ella ha conseguido escapar cuando se obtienen a Hosea Hosea, eso todavía no parece real, de alguna manera todos esos años, Arthur, él era como... como familia era como de la familia, ¿no, cabrón? ¡Era de la familia! ¡Qué maldito maldito! ¿Y si... ¿Qué es el... el dinero? ¿Está en el fondo del mar? Sí, 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 ya te lo explicaremos Es una larga historia, pero... las cosas no han sido buenas, John ¿Qué estás diciendo? Estamos ahora en las montañas del norte cerca de Roanoke Ridge y algunas cajas allí Pinkerton se acercó con nosotros y tuvimos que mover síguelo y ya está, chacho Síguelo y ya está, chacho Chucho Chucho maybe you should have just left me to head and... I should warn you Dutch didn't want to break you out said it wasn't the right time, so... ya se están dando cuenta de que Dutch se le está yendo a la puta cabeza y que mira por su puto interés ya puedo sueltar es el poblado este de paletos que hay he brought him back to me we told you we would john what are you doing here good to see you too partner i meant i hadn't sent for you yet Sí, sí, sí. Pero yo dije eso. Sí, sé lo que dijiste. Me sentí diferente. ¿Eso es así? Sí. Y cuando Spring and John trae la ley en todos nosotros, ¿qué entonces, Arthur? Bueno, supongo que tenemos otra guerra en nuestras manos. Loyalidad, Arthur. No es así. No, no te dejesude deすごい Trustee Stephen. Tengo un plan de Putin. John- John- ¿Y tú eres mi hermano? ¿Tú eres mi novio. Yo estaba preparándome Füriel Democrats. ¿V sights son los markets? ¿Voriented? ¿Vas gustando? Estaban hablando. Estaban hablando. Y ahora ellos pueden venir y sacarnos a todos. No sé. Literalmente no matará a nadie. Pero es que es tan complicado. O sea, la franquicia Rockstar ya sabéis cómo es. ¿Ajustes? No. Mapa. Esa es la misión de Maika. Y luego tenemos la del profesor. Creo que vamos a hacer la del profesor y lo vamos a dejar ahí. O lo podemos dejar aquí ya y simplemente ya lo haremos otro día. La próxima vez empezamos por esta. Y tenemos que hacer esa también, que esa es nueva. A ver, progreso. 64. He avanzado un 2%. Bueno, que lo he dicho. Vamos a dejarlo por aquí. Así que, pues eso. ¡Pablo de YouTube! Como digo siempre, chao.